Hola guys, ya me voy a ir a comprar la despensa El día de hoy tengo bastantes cosas para hacer Bueno, la verdad tengo una gran flojera Me hice la marcha, me hice café Y nomás lo probé y nomás lo dejé Estoy tratando de escuchar a mi cuerpo Porque siento como que sí Se me toja la cafeína Siento como que me estoy tratando de Como se dice, de conectar más con mi cuerpo Porque siento como que ya voy a ser un periodo Entonces la energía se baja Se está bajando para mi Entonces tengo que trabajar más de manera natural No quería ir al gimnasio hoy Me fui, aunque sea por Insignación por 20 minutos Y luego voy a entrar a la sauna Para pues desintoxicar todo mi cuerpo Como pueden ver De esta manera tengo un gran desastre No hice mi cama, ahora estoy en Leslie Pero está bien, ahorita regreso Voy a ir a comprar la despensa Porque ayer hice como mi meal prep Todas las cosas que tengo que hacer Estoy tomando un curso Acerca sobre las hormonas Y la verdad es que Me está interesando bastante Aunque me toma Como dicen, me lleva Me trae recuerdos de cómo estaba yo En la escuela de enfermería Tenía yo que estudiar bastante Especialmente para las glándulas renales Este, es impresionante Como he cambiado mi estilo de vida En el sentido de tomar café En el sentido de tomar Estar tomando cosas para que me den energía Este, yo creo que el mes de diciembre Fue una, una Algo para que mi cuerpo reaccionara Con, me tuvo que pasar lo que me pasó Si no sabes lo que me pasó Tuve episodios de ansiedad Y obviamente Ahorita por estar Este, como se dice Pues déjenme, los voy a platicar Los voy a llevar conmigo Los voy a platicar un poquito A ratito De todo el proceso De lo que estoy pasando Este, todo lo que me estoy Tratando conectar con mi cuerpo El cuerpo, por si no sabías Este, te Como se dice Guarda todas las cosas Que has hecho Y no has hecho Todos tus traumas Todas tus cosas pasadas Estoy tratando de ponerme como prioridad En el sentido de que no Obviamente no olvidarme los demás Pero en el sentido de hacer cosas Para que me nutran a mi Terapia Cosas más allá de tu plato Siempre digo que la salud Es más allá de tu plato Que quiero hacer con esto Que no solamente Recuerda tu vida Sino simplemente Tener tu relación Con tu relación Con tus grandes cosas Con tu vida Alimentar tu vida Con Quiero meditación Cosas de la espiritualidad Tus relaciones Tu trabajo Tu carrera Cosas de las necesidades La verdad Les voy a ser muy sincera El día de hoy Me siento como un poco decepcionada Pero creo que Les digo que Estaba muy bajón Pero de todas maneras Estoy tomando las cosas Como tienen No estoy Como se dice No estoy tomándome las cosas A pecho Estoy tomando como Ok Dios Dios Quiere que pasen las cosas De una manera Y está bien Voy a vivir esa historia Bueno Les voy a ir platicando Al final de este día Pero si pueden haber Entrado Y tengo un gran desastre Ahorita Me voy a ir A comprar La estrada Como ya les había dicho Tengo una cita Con una doctora Nacional Y le voy a platicar Como va Porque estoy llevándose También ahorita Como para Levar tu glucosa Porque si lo sabías Obviamente Tu sitio Que solo está alto Puede elevar tu glucosa Y Este Si no lo Llegas a controlar Te puede estar Ya Dando Super Bajo Diabetes O te puede Pues Dañar Tus Glándulas Tus Tus Glándulas Renales Entonces Bueno Anyway Los voy a llevar Porque si me está Haciendo bien tarde Tengo que regresar A comer Porque la verdad Es que Me está Hombrenosa Porque Pero Este Ven en equipo Es muy rico Este No sé si llevo Mi cámara o no Porque la verdad Luego me da pena Y no quiero grabar Así que Los veo en hora Y nos vamos a regresar Regresé De comprar la despensa Sorry Me puse Vine a comer lunch Porque Después tuve Una Cita con mi Doctora So Ahorita Vine Subí las escaleras Pero aparte de todo No creo que No tengo condición Solo me traje Este canasto De ropa Cargándolo Más mi mochila Y mi vaso de agua Entonces Es como que Respira Ahorita voy a llevar A caminar a mi perrijo Porque Pues pobrecito A veces lo llevamos Tres veces al día A veces dos A veces nada más una Y creo que me siento mal Por hacer eso Porque pues Él tiene demasiada energía Entonces Este Vamos a llevarlo Después voy a regresar A platicar con ustedes Hoy hice una sopita De frijoles Chef Kiss Con un poquito De arroz Y obviamente Le puse vegetales Y vamos a comer Una ensaladita On the side Este es mi outfit De hoy Me puse esta playera Cómoda Y unos jeans Y este es mi maquillaje Ok Hola guys Bienvenidos Otra vez a mi canal Si no me conoces aún Me llamo Jessy Soy una health coach Jólicica de nutrición Y también Estoy estudiando ahorita Un curso Para especializarme En las hormonas No solamente De las mujeres Pero también De los hombres ¿Qué les puedo decir? Empecé un vlog La vez pasada Y no lo pude terminar La razón por la cual Es porque tuve Ok No es una excusa Se me olvidó Porque tuve Una cita Con una doctora funcional Que es la que me está ayudando Como a regular Mis hormonas Verme Removido Mi dispositivo Estoy tratando Como de regular Los días Que me bajan Los días Que Y también Estoy aprendiendo Ahorita Con este curso De las hormonas Obviamente Para poder ayudar Mucho Me pueda ayudar A mí Y también Pueda ayudar A más personas La verdad Creo que Me voy a bajar En Super empanzonada Dejé de tomar Mis probióticos Y la razón Es por la cual Yo He tomado Estos probióticos Por mucho tiempo Más de un año Siento como que Mi flor intestinal Se ha acostumbrado A eso Es importante Que sepas Si por si no sabías Que Los probióticos Si son buenos Probióticos Pre y pro Para alimentar Las bacterias buenas Y las bacterias malas Pero también Tu cuerpo Tus intestinos Producen eso La razón Por la cual Deberías De parar You know On and off Y también cambiar Tus probióticos Es para que tu cuerpo Haga su propio trabajo Ey Esta cosita de aquí No se está portando Nada bien Anyways Solo los paré Ayer me sentí bien Porque era el primer día Pero hoy Guys Siento empanzonada Siento Super Like Indigestión I don't know Si pueden ver por mi cara La verdad No tengo ánimos Tantos ánimos Pero bueno Me preparé una machita Estoy tratando de enfocarme En como paré Los probióticos Mis simbióticos En comer cosas Come here Come here En comer cosas Este Que tengan Fermentación Como el kimchi Como el miso paste Como Cosas fermentadas Este También estoy tratando De A conseguir El gel de Aloe vera Para también Ayudarme Con mi sistema Este Como darle Un gel Prácticamente A tus intestinos La machita Como ya les había dicho Voy a buscar La La Como se dice Voy a buscar La energía Ya me fui a ejercitar Este Pero usualmente Cuando se aproxima Mi periodo Ya ni les dije Ven Se me está oleando Todo ahorita A mi cumpleaños Es en aproximadamente One Two Dos Cuatro Decisiete días Guau Este año Siempre digo Que me voy a ir De viaje Este año No lo sé Si quiero Pero Los tiempos Han sido Un poco Difíciles Yo no sé Estoy Las dos semanas Me Me pongo Como la energía Más bojoneada No se me antojan Cosas Se me antoja No se me antojan Cosas Realmente He estado Escuchando A mi cuerpo De manera Intuitiva Y como Lo que A mi Se me antoja Pero trato De hacer Mis meals Como más Balanceados Más nutritivos Este Entonces Eso me ayuda Como a no tener Esos Antojos You know De chips Y de Chatarrita Que no es mala No Siempre Es un Tienes que encontrar Un balance A mis A mis pacientes Cuando me Cuando me dicen Ay es que Uy se me antojo Esto y el otro Cómelo Cómelo Porque si te restringes Te restringes Le estás como Alimentando Al monstruo Que llevamos Dentro de los antojos Porque cuando Tengas la oportunidad Te vas a atascar De muchísimas cosas Y porque tu cuerpo Es como Castigar Como negar Algo de tu cuerpo Y siento Que yo no estoy Ni a contra Ni a favor De las dietas Simplemente Yo A las personas Que ayudo A mi Personalmente Me ayudo No sigo una dieta De la neutra A menos que Pues tengas alguna Como Enfermedad crónica O cosas Que tengas que seguir Acuerdo De tu doctor Pero en realidad 6 tips Para balancear Tus hormonas La primera Es Este Tus relaciones Entonces Déjenme Tome un poquito De mesita Esa Próximo Si no La has probado Con hecha de coco Ve la hacer En este momento Ya 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 Hecha de coco Tus relaciones Ya sea Con las personas Que te rodean Tus amigos Tu pareja También con tu perrito Quizás Te va a ayudar A Como se dice A liberar Una de las hormonas Que es la oxitocina Y la oxitocina Sabemos que es importante Para Para sentirte Feliz Es la La hormona Del amor Este Tienes con quien Abrazarte Abraza a tu mascota No sé Abraza a una amiga No sé Es para Para liberar La hormona La hormona De la oxitocina Y esta Esta hormona También se libera Durante la lactancia Durante Cuando estás teniendo Relaciones Sexuales Cuando tienes Intimidad Con tu pareja Cuando Deep Es tu vida Social Ok Esas son las cosas Que estoy trabajando Bastante Porque la verdad Soy bien Antisocial Bueno Me he etiquetado Siento Que soy antisocial Porque ya cuando estoy Ya llegué a la fiesta Ya llegué al ambiente Es como que Wow Pero tu bien Siento como que Tengo tolerancia A poquito Y ya Ya me quiero ir Pero también depende Con qué personas You know Esto te va a ayudar A liberar La hormona De la lucha Y la huida Es cuando Nuestro corazón Se Como se dice Se va para arriba Cuando se sienta Es como Cuando tu corazón Sientes que Está latiendo Bastante fuerte Entonces Tener una vida Social Te va a ayudar A liberar Esta hormona Para que no Se quede atrapada En tu cuerpo Y te ayude A sentirte Relax Otro tips Te los doy Cuando termine De hacerme Mi maquillaje Una de las cosas Que estoy fijándome Bastante Aunque es un poquito Difícil A veces No a veces La mayoría Del tiempo Siento Es encontrar Maquillaje Para mi carita Porque estoy Bien acostumbrada Como para Otros Tipos Maquillaje Este maquillaje De aquí Esta marca De aquí Es Este Libre De toxinas Y Y cochinero Como yo le digo Esta marca Que estoy utilizando A veces Que nada Déjenme Les agradezco Mucho Por ver Mis videos Y porque Si te sientes Identificado Conmigo Si tienes Alguna pregunta Que tengas Curiosidad De algo Escríbeme Abajo Sin pena Ok Te voy a contestar Estoy muy emocionada En seguir aprendiendo Cerca de las hormonas No tenía idea En cuanto Las hormonas Pues tienen Demasiada Influencia A toda Nuestro Prácticamente Como nos sentimos En general A toda nuestra salud No 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 lo puedo creer Ok Mis brochas ¿Dónde está mi otra brocha? Les voy a ser bien sincera Ok Saqué estas dos Sombras Porque Este No son buenas O sea No están hechas Con ingredientes Limpios Para tu Para tu cara Que es Las volví a meter A mi bolsa Porque Todavía no me acostumbro A esta De aquí Están los colores Padrísimos Pero siento que No se quedan Mucho En mi En mis ojitos I don't know I don't know why Maybe Tengo que preparar Mis ojos Yo no sé ¿Qué les voy a decir? Déjenme buscar mi brocha Porque la otra Estaba súper cochina No sé dónde la dejé Vamos a buscarla Déjenme Me llevo mi matcha Porque mi perrijo Está aquí Mírenlo Nada más Aquí Y no quiero que se vaya A tomar mi matcha En lo que yo voy a traer Mis cosas Ok Llegué la nueva Tengo un pack up Allá Siento como que Ahora no Ok Ya quedé Aquí Bien Naturalita Pienso Pienso yo Que Así es como se ve Mi make up La verdad No voy a ir a ningún lado Solamente Es para yo Sentirme mejor Es una forma De yo Dar mi amor Y pues ya Ahorita Les voy a compartir El Tercer Tip Para la salud Tip número 3 Ahorita que ando Arreglando Mi cuarto Tip número 3 Es cuidar El ambiente Donde vives A lo que me refiero Es Cuando Cuando te vayas A dormir Primero que nada Mantener Obviamente Tu cuarto Tus espacios Limpios Este Pues prácticamente Este Para que se sienta Como limpio Tranquilidad Cuando entres A tu cuarto Te de Ese Ese sentimiento Esa Sensación De que Te vas a relajar Ok Que ya es Tiempo de dormir Te le va a mandar Una señal A tu cerebro No Cuando te vayas A dormir Procura No encender Todas las luces De tu cuarto Tener una lucecita Como más No tan fuerte Sino Ligera Liviana Algo que Le mande la señal A tu cerebro Para Para sentirte Relajado Como dije Y liberar La hormona De la melatonina Eso te va a ayudar A sentirte Relajado A darle esa señal A tu cerebro Que ya Es hora de dormir Y otra de las cosas También importantes Que me estoy fijando mucho Cuáles son las Veladoras Cuáles son los perfumes Cuáles son los Sprites Cuáles son las cosas Que utilizo aquí en mi casa Para que estén liberados De químicos Y de toxinas Porque eso Te puede Afectar A tu salud hormonal Por si no sabías Este Tip número Cuatro Es que Cocines Al menos Una vez Por semana En tu casa No comer Saludable Guys Se los digo Sinceramente No es complicado Comer saludable Es que Ser Este Cosa del otro mundo Ok Yo doy Unas clases Voy a empezar A dar unas clases De cocina Por la misma razón Porque siento Como que Ahorita Para mi puede ser Fácil decirlo Pero no para muchas personas Puede ayudar Puede ser fácil Cocinar Comer en la casa También te puede ayudar Muchísimo Con tus hormonas Porque tu sabes De los aceites Que estás utilizando Tu sabes De los ingredientes Que estás utilizando Porque a veces Muchas veces Podemos ir a restaurantes Que 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 Vendan cosas Saludables Y digo así Porque Todo En balance Es considerado Este Pues Saludable Dependiendo también Que ingredientes Ok Déjenme les digo eso Pero Cocinando en casa Al menos Una o dos veces Por semana Te va a ayudar A Tu salud hormonal Para saber Y tú Estar consciente De Todos los ingredientes Aceites Cosas que tú Utilizas Que es lo que Le estás dando A tu El 5 y el 6 Te los doy En un momento Ok guys En lo que estoy haciendo Aquí mi grounding Les voy a platicar El tip Número 4 o 5 Ya no me acuerdo Pero es disfrutar De las Pequeñas cosas Como para decir Ahorita Yo que estoy haciendo Mi grounding Aquí Esto Puede sonar A little bit Cuckoo Porque Conectarte con la naturaleza Las energías Son completamente Diferentes Es como para Descargarte De toda la energía Que traes Especialmente Para regular Tus glándulas Suprarrenales Este Y eso pues Obviamente Te ayuda para la Te ayuda para la salud Para la salud hormonal Para liberar Tus hormonas Tus hormonas De la Hormonas De la dopamina Y Para sentirte Mejor Entonces Este es mi Tip Para liberar Tus endorfinas Tus Tus Hormonas De las Dopaminas Endorfinas Las hormonas En las que te sientes Te hacen sentir mejor Este No sé Eso Te hacen como Sentirte Súper Feliz No sé Haz grounding Como yo Este Abraza a tu mascota Siéntate un ratito Aquí A tomarte Un tecito A lo que me lleva Al tip Número 6 Mantente activa Activa No quiere decir Que tengo que ir al gimnasio Por dos horas Y ya Este Activa Puede ser Aunque sea Caminatas No importa En donde Hazla por 10 20 30 Minutos Siente tu cuerpo Eso te va a ayudar A liberar Las hormonas Del estrés Que viene siendo La del cortisol La adrenalina Que viene siendo Como las hormonas Del estrés Las que te hacen sentir Ansiosas Y todo eso Si esto aplica Para las mujeres Ahorita yo estoy tratando Mucho Como les dije Al principio De conectarme Bastante con mi cuerpo Especialmente Cuando viene El tiempo De mi periodo Para yo Hacer actividades Accordingly Para que no me Afecte Para que yo no Estrese más Mi cuerpo En cada etapa De mi periodo Como ahorita Les platiqué yo mucho De que yo ya sé Cuando me va a bajar Dos semanas antes Ya me está dando Como el bajón De energía Este No tanto Como Cuando se aproxima Ya la llegadita Pero siento Como que Antes iba yo Al gimnasio A matarme A hacer ejercicio Déjenme Busco a mi perrito Espérenme Ya les decía Que yo antes Iba al gimnasio A matarme A hacer ejercicio Por dos Tres horas Y O a hacer Súper ejercicios Como para decir Ok Para sentirme Que yo ejercitara Tenía que yo Estarme Con la lengua Fuera Este Pero ahorita He comprendido De diferente manera Como se dice He entendido A mi cuerpo Estoy tratando De comer Intuitivamente Estoy tratando De hacer ejercicio Intuitivamente De la misma manera Para no Estrecer También Tanto Mi cuerpo Cuando Mi cuerpo Ahorita Está O estaba En No estaba Todavía Está On and off Estoy tratando Como les dije Regular mis hormonas De ese sentido Si no sabías El año pasado Empecé Con un poquito De ansiedad Mi corazón Me latía Cañón Me hicieron Exámenes De todo Y pues Gracias a Dios Mi corazón Está bien Está sano A lo que He tratado Bastante De hablarle Mi cuerpo Aunque suene Un poquito Cucu Pero Siento Que A ver Mi cuerpo Funciona Me ha Funcionado Aunque a veces Es difícil Y no les voy a Dementir Meditar No he sido Constante Pero ahí voy Ahorita estoy Tratando De no tomar Café Pero si No todos los días Como antes O si O tomar La primera Taza De café De lo que sea En ayunas No sabía Cómo funcionaba Todo mi cuerpo Pero ahora Que ya lo sé Me perdono He estado aprendiendo Soy un ser Que quiere Seguir Evolucionando Y bueno Espero que Este video Te haya gustado Que te sirva Que sea De igual manera Algo que Realmente te sirva Y Coméntame abajo ¿Qué más te gustaría saber de mí? ¿Qué más te gustaría saber sobre las hormonas? Especialmente Si eres mujer O hombre No importa También ¿Qué les iba a decir? Pero bueno Ya Eso es todo Espero que Les haya gustado este video Acuérdense de suscribirse a mi canal Les voy a intentar subir una o dos veces por semana A veces A veces No más les hago una Pero trato de hacerle dos O lo que sea La cosa es que me encanta platicar con ustedes Aunque sea virtual Las personas que me comentan Las personas que yo les contesto Hagan de cuenta que eso me hace sentir súper feliz Que ahorita De como yo empecé este video La verdad Siento más energía Por eso les digo que A veces No importa Que me haga mi maquillaje Para estar aquí en la casa Pero es para algo Para que me ayude A mí Hacerme sentir mejor Entonces Pues en eso estando Este Espero que Tengan un bonito Bye Bye